Chiquilina, yo te quería, chiquilina, me dejaste así ¿Cómo están chicos y chicas? Espero que muy bien, que ya hayan comido, que ya hayan dormido, que ya hayan bebido y que su crush les haya dicho que sí Bueno, el video de hoy es un video sencillo, sin mucho texto, sin mucho verbo, en el que estaré trayendo todos mis secretos para tener una cabellera súper reluciente Y bueno chicos y chicas, ahora sí vamos en serio El video que vengo trayendo hoy es una segunda parte de mis mejores clips con Horizon en esta temporada Así que espero que lo disfruten Ya saben que pueden apoyarme regalándome un pulgar arriba y una suscripción, si así lo desean, que es completamente gratis Sí, sí, así como lo escuchen, completamente gratis Así que sin más hermanos, espero que tengan un buen fin de semana y que ganen muchas partidas Hasta luego leyendas ¡Suscríbete al canal! Maravillosa jugada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!